Con respecto a la Fiscalía 2, hay una ley de la legislatura de Río Negro que en forma unánime, todos los legisladores de todos los partidos políticos votaron a favor de que se haga una Fiscalía 2 por esta situación que, bueno, ya otras veces la hemos conversado, del crecimiento exponencial que ha tenido el pueblo y la verdad que una sola Fiscalía es muy difícil poder llevar adelante a pesar de que lo hemos venido haciendo yo ya hace casi 15 años. Pero bueno, en soledad es un poco complicado. Por suerte tengo un equipo de gente espectacular que trabaja muchísimo, lo mismo que el doctor Torcha, mi fiscal adjunto, y la verdad es que, bueno, yo creo que debemos ser la Fiscalía que más casos tiene en todo Río Negro, pero aún así, por suerte, la venimos llevando lo mejor que podemos y, bueno, en permanente contacto también con el Fiscal Jefe en Bariloche y el Procurador en Viedma. Hoy la Fiscalía 2 está en concurso, ustedes saben que para poder ser fiscal hay que concursar el cargo y hay varios anotados y está en una etapa donde hay que pasar lo que se llama una audiencia final donde hay una entrevista personal entre todos los aspirantes a la Fiscalía 2 con legisladores, abogados y miembros del Superior Tribunal de Justicia y de la Procuración. Bueno, todavía no hay fecha para esa entrevista donde ahí se va a definir quién es el fiscal 2, digamos, para decirlo de alguna manera, 2 no porque sea segundo, sino porque es la segunda Fiscalía que se crea, que va a tener las mismas funciones que yo, exactamente igual, o sea, titular como yo de una Fiscalía descentralizada, pero número 2. Esto para nosotros es muy importante porque obviamente permite, por un lado, que no todo recaiga en esta sola Fiscalía, va a haber otro criterio también, porque seguramente el fiscal tendrá otro criterio para resolver algunos casos y para nosotros significa, obviamente, no estar de turno las 24 horas, los 365 días del año, que realmente es muy desgastante para cualquier persona porque nosotros tenemos que estar siempre. El delito no tiene horario, a veces ocurre a la mañana, a veces a la tarde, a veces un fin de semana, a veces a la madrugada, con nieve, con lluvia y tenemos que estar porque es nuestra función. Y por otra parte también, y esto es importante, estamos tratando de tener reuniones con el Superior Tribunal de Justicia, con la Procuración, porque queremos ampliar un poco lo que es la justicia penal en el Bolsón. Hoy tenemos un juzgado civil de familia, con dos secretarios, con un juez sustituto, pero bueno, funcionando con un defensor oficial, con un defensor de menores. Yo diría, bien, completo de alguna manera, siempre faltan cosas, pero completo. Pero la parte de la justicia penal, que es otra puertita de la justicia, digamos, la única persona soy yo. No hay juez, no hay una oficina judicial que agende audiencias para que las audiencias se puedan realizar acá en Bolsón. No hay un defensor penal, es decir, un defensor público. El 90% de la gente que comete delitos, en general, no es gente pudiente, en general es gente que no tiene medios para defenderse, con lo cual hay que designar un defensor oficial que está en Bariloche. Y bueno, y ahora con el tema de la pandemia, sean cosas insólitas, como que yo, por ejemplo, le estoy prestando el teléfono al imputado para que pueda hablar con su defensor, para que tenga una asistencia en una audiencia, por ejemplo, que yo no tengo problema, por supuesto, nosotros colaboramos con lo que sea, pero no es lo natural. Lo natural es que una persona que le acusan de un delito tenga su propio defensor y pueda tener una comunicación donde yo, como fiscal, que soy quien lo acuso, estoy de la manera de enfrente, digamos. Pero bueno, tratamos de colaborar para que pueda seguir adelante todo esto, pero no es lo ideal. Y también nosotros estamos teniendo problemas, por ejemplo, con las cámaras GESEL. Las cámaras GESEL para nosotros es una prueba fundamental en los casos de abuso sexual infantil. Y no la podemos estar haciendo acá en el Bolsón porque no se admiten, hay que hacerla en Bariloche. Pero bueno, a raíz del COVID, obviamente, es muy difícil pedirle a la gente que se traslada hasta Bariloche y que después cuando vuelva tenga 14 días de cuarentena. Muchos por su trabajo no pueden. También es exponer a los menores al COVID y a los adultos. Es complicado. Mientras tanto, tratamos de seguir adelante porque la justicia es un servicio esencial, no se puede frenar. Así que estamos haciendo audiencias por Zoom. Por Zoom conocen que es un sistema que por teléfono y por imagen o por la computadora, el juez en Bariloche, los imputados a veces en las comisarías, en las cárceles, con los estudios jurídicos, los abogados defensores. Yo acá, o sea, cada uno en su lugar. Y bueno, interactuamos de manera tal de poder llevar adelante la audiencia, a veces sin ningún problema, pero a veces con problemas de conectividad serios. También se suma eso. También se suma eso, que tenemos lamentablemente un servicio de internet bastante deficiente en general, no por culpa de nadie en particular, sino por una cuestión de inversiones que lamentablemente en la Argentina no se han hecho para tener un internet de primer mundo, digamos. Pero bueno, no obstante ello, yo ya hice creo que más de 60 audiencias desde que empezó la pandemia, de todo tipo, con lo cual un poco quiero también tratarle tranquilidad a la gente que en lo que es la justicia penal siguen avanzando las causas, siguen avanzando no solamente la investigación, sino también las audiencias. Hemos cerrado varios juicios en juicios abreviados, hubo ya varias condenas en homicidios, en abusos sexuales, es decir, digo durante el COVID, lo que pasa es que bueno, por ahí la gente no se entera, pero la justicia sigue funcionando, con dificultad, pero sigue funcionando. Claro, ¿y qué va a pasar con aquellas familias que, bueno, sabemos que se están manifestando que no quieren realizar estos juicios por Zoom, que sabemos que ya tienen algunas familias del Bolsón, fechas para los próximos meses? ¿Cómo se va a trabajar esta situación? Bueno, casualmente en estos días tenemos una audiencia en un caso donde el abogado defensor planteó lo que se conoce como la inconstitucionalidad de una acordada del Superior Tribunal de Justicia que establece que el debate se puede hacer por Zoom. El defensor dice, ha planteado que él siente que no va a poder defender correctamente a su defendido y entre otras cosas dice porque, por ejemplo, cuando yo tengo testimonio a una persona, quiero ver sus gestos, quiero ver sus movimientos, quiero ver, no sé, si está nervioso, si está tranquilo, para ver si miente o no miente. ¿Cómo hago para ver eso a través de una pantalla? Entonces, bueno, se está planteando esa situación, ¿no? Es decir, hasta dónde se puede hacer o no un juicio totalmente por Zoom. En Bariloche se puede hacer semipresencial, es decir, respetando las distancias podrían algunas personas ir, otras no, depende de la situación. Aquí en Bolsón, lamentablemente, la única opción que tenemos es hacer todo por Zoom, porque nadie puede viajar a Bariloche, salvo los jueces que son de Bariloche, obviamente. Así que, bueno, no sé, vamos a ver cómo se resuelve esta situación, nosotros tendríamos un debate los primeros días de octubre, así que vamos a resolver ese tema antes y veremos, las familias, por supuesto, desde un principio, Justicia Comarca y todas las familias, vienen manifestando, y yo estoy de acuerdo, que los juicios se hagan en Bolsón y que sean a la ley del público y que toda la sociedad pueda ir a ver el juicio. Lo que pasa es que hoy eso es imposible. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Nosotros hemos optado por seguir adelante, como sea, porque creemos que, por lo menos en los últimos meses, hemos tenido buenos resultados, nos hemos podido conectar bien, tuvimos sentencias favorables en la mayor, casi total, en total, con lo cual yo soy optimista de que se puede. Pero bueno, lo resolverán los jueces. Gracias.